Hola a todos, nos encontramos de nuevo en nuestro programa de promoción de los naturales comer sanos. Hola Muli, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted cómo está Cata? Bien, ¿qué vamos a preparar de rico hoy día? Bien, el día de hoy lo que vamos a preparar es una ensalada de fideos, pero con jurel. Es muy importante en la alimentación diaria consumir ciertos pescados. Ojalá dos veces por semana consumir pescado. Si bien no siempre tenemos la pescadería cerca, también podemos recurrir a lo que es envasado. Con todo el resguardo, que la latita no esté ahogada, enjuagarlo siempre. Sí, entonces acá nosotros ya tenemos el jurel listo para comer. Lo sacamos, lo enjuagamos, le sacamos la mayor cantidad de sodio posible y recién ahí lo vamos a utilizar. Así debe quedar el jurel, ya toda esa piel negra se debe dejar porque se lo mega. Ya mucha gente es mañosa y no se la ha comido. Exacto, es importante consumir todas las propiedades del jurel. Bien, lo primero que vamos a hacer es el aderezo que va a acompañar esta ensalada de fideos. Es una ensalada fría. Es una ensalada fría que todavía nos acompaña en los días calurosos, entonces es importante también variar un poco la comida diaria del día a día. ¿Y llevar el aderezo entonces? Bien, vamos a partir agregando jugo de limón. Ya. Más o menos la mitad de un limón exprimido. En el caso de que no tengan limón, pueden usar su cedaño. Claro. En ese caso se recomienda agregarle solo una cuchara a sus veas. Ya. Estamos en la campaña Quédate en Casa, así que estas preparaciones son ideales para quedarnos en casa. Bien, vamos a seguir agregando mostaza, cualquier tipo de mostaza y vamos a agregar aceite. También, ¿como una cucharadita igual? Sí, una cucharadita aproximadamente de aceite. Ahora, vamos a pasar a los condimentos, ¿sí? Vamos a agregar... Todos a gusto igual. Todos a gusto, tal cual, en nuestro caso vamos a agregar un poquito de pimiento, de pimentón para agregarle color y un poquito de oreja. Y también vamos a agregar una aromática fresca, ¿sí? En nuestro caso tenemos perejil, pero puede ser cilantro, puede ser cibulet. También va dependiendo de los gustos. Puede ser cebollín también, la hoja del cebollín ustedes la pican bien finita, bien chiquitita y la pueden utilizar también. Le da una frescura muy importante. Es muy importante aprovechar todas las verduras. Todas las verduras, tal cual. También podría ser ajito. También puede ser ajo picado, ¿sí? Ahí se recomienda agregar un poquito nada más. Ahí agregamos el perejil, lo revolvemos, mezclamos e integramos todos los ingredientes y lo vamos a reservar, ¿sí? Ahora vamos a pasar al bowl para preparar la ensalada. Acá tenemos el bowl. Vamos a agregar fideos previamente cocidos, ¿sí? Esta ensalada, ¿para cuántas personas serían? Entonces unos cuatro platos. Cuatro personas, sí, tal cual. Cuatro personas. Es importante recordar que estamos haciendo estos videos que los talleres están haciendo desde... 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 Internet. Desde las redes. Por todo lo que es la contingencia por el COVID ya. Lo natural es comer sano. Somos de promoción de salud. Y nos quedamos en casita. Bien, ya tenemos los fideos en el bowl, ¿sí? Es lo primero que vamos a agregar. Pueden ser distintos fideos. Corbatitas es el que nosotros vamos a utilizar en este caso. Están los fideos que también les gustan mucho a los niños. También puede ser de estos fideos de colores. También, tal cual, ¿sí? O integrales en su efecto. También pueden utilizar. O también fideos de arroz. También fideos de arroz. Sí, lo importante es utilizar algún tipo de fideos. Vamos a agregar, posteriormente, tenemos cubitos de zanahoria y de papa, ¿sí? Estos también están previamente cocidos, ¿sí? Es bien contundente esta ensalada. Sí, es bien contundente. Vamos a agregar choclo, que ya está cocido. También podrían ser arvejitas, también. También pueden ser arvejas, pueden ser lentejas. Es importante recordar que si no tenemos lo natural, puede ser en conserva, pero siempre enjuagarla. Sí, porque tienen mucho sodio. Mucho sodio y conservante. Tal cual. Entonces, las pueden utilizar, pero siempre enjuagándolas. Por lo menos unos dos enjuagas. Sí. También tenemos tomate aquí. Sí, ahora tenemos el tomate, que lo cortamos en cubitos. Puede ser tomate cherry. Agregamos el tomate. Puede ser espinaca también, acelga. Puede ser espinaca, acelga. Todo tipo de verdura. Sí. A gusto siempre. Berro. Si hay gente que tiene berro en casa o rúcula, también lo pueden utilizar para agregarle acá. Sí. Vamos a picar la lechuga. Lo importante es darle harto color y se vea más bonito y llamativo a los niños. Les gusta el color. Llamativo, es harto color. Agregamos la lechuguita. También brócoli podríamos poner. También podemos agregar brócoli escaldado. Sí. Sí. Una vez que ya tenemos todo unificado. Agregamos. Vamos a agregar el jurel, sí. También podría ser atún. También puede ser atún al agua, tal cual. Algún producto del mar. Sí. Salmón, camarones. Carne molida. Pollo. Pollo también. Pavo. Sí. En caso de que tengan champiñones también salteados, pueden utilizar. Vamos agregando. Desmenuzando un poco. Ahí hay un tarrito de jurel. Exacto. Esto es aproximadamente un tarrito. Entonces, alcanza como para cuatro personas. Cuatro porciones. Fácilmente. Porciones bien abundantes. Bien abundantes. Revolvemos. Unificamos. Tratamos de desmenuzar un poquito más el jurel. Para que se valga. Genial también. Tal cual. Estamos en la campaña Quédate en Casa. Para que hagamos las preparaciones ricas y saludables. Bien. Una vez que ya tenemos todo unificado, Kars. Vamos a proceder a preparar el platito. Ya. Acá entonces lo vamos a montar. De acuerdo. Qué rico. Y fresco además. Y rápido. Muy rápido. Acompaña. Acompaña el día. Todavía estamos disfrutando de. Y económico también. Económico. Saludable. Tiene todo este plato. Ahí hay una porción. Hay una porción. Un poquito grande. Y acá tenemos el aderezo también. Y el aderezo al final. Para finalizar vamos a agregar un poquito de nuestra aromática fresca. Y entonces con el plato ya servidito. ¿Te pedimos este programa? Sí. Perfecto. Espero que les haya gustado. Pueden agregarle un poquito de cebolla también. Son enamorados. Si ustedes desean. Vamos cambiando los ingredientes a gusto. Y ojalá lo más natural. Ya. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Naturales Comerzanos. Sí. Síganos en las redes. Y recuerden. Campaña. Quédate en casa. Quédate en casa.